Aquella noche fría, aquella noche triste Ahí te conocí y me enamoré Y te prometo princesita de ya no fallarte Que en las buenas y en las malas siempre estaré a tu lado Queriendote, amándote Y si algún día tú me dejas no sabré a vivir Desde que llegaste a mí, tú cambiaste mi tristeza Y a tu lado me quedé, y contigo me quedé Si algún día tú me dejas no sabría cómo vivir Porque tú eres mi princesa Porque tú eres mi princesa Y te prometo princesita de nunca dejarte Que en las buenas y en las malas siempre estaré con ti Queriendote, amándote Queriendote, cuidándote Y si algún día tú me dejas no sabré a vivir Porque tú eres mi principio y llegar al fin Ay dime cómo hacer, cho para amarte así Si en las noches te sueño Así no sabré a ningún osoby Y así no sabré a vivir Os � warmes, los viajes no sabré Y dejas que puedas re cubrir Díesta 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 Díesta, ley Na una morena Ni yo le voy a vivir Pone dejas que hay Para amarr Aparte Y la paz Y ya le voy a vivir Tus animales Algún día te fallé, por ser tonto, por idiota, por no valorarte a ti. Ahora ya no eres la misma, ahora te pido perdón, por todo mi amor, ahora te prometo así. Y te prometo, princesita, de nunca olvidarme, aunque lejos esté, siempre estarás en mi corazón. Y te prometo, princesita, tantas cosas pa' decirte. Te amo, y le pido a Dios, que este amor que sentimos, nunca se termine, para ti. A, M, O, S, H, T, te amo. Aquella noche fría, aquella noche triste, ahí te conocí, y me enamoré, y a tu lado me quedé. Te lo dice, Luis Castelleda, para ti, mi princesa, mi mediano, te amo.